¡Suscríbete! ¿Qué cosas eran muy buenas, pero nos hacían mucho daño? ¿O que todavía lo podamos hacer o que lo repetimos? No, yo creo que todo el dulce que nosotros tragamos. El meccato de antes era... Y el bolisque era peligrosísimo porque uno no sabía con qué agua hacían eso, de dónde venía. Uno de niño no sabía que era el indima. Esta frase nunca pasó. Quité el agua hervida ahí para los bolis. Doña Marta no tiene bolis, no, mi amor, todavía tengo el agua hirviendo. Se acababa eso de la que habían lavado. Yo hasta muy grande fue que vine a escuchar la palabra gluten. Nunca avanzo en la vida y nunca he visto cocada de peaje libre de gluten. ¡Olea! ¿Oíste? Pero había cosas que uno dice, Dios mío bendito, ¿cómo nosotros comíamos eso? Por ejemplo, había alguien que dijo, eh, llenemos un pitillo con leche en polvo y azúcar. Y ese es un meccato para el niño. Y nosotros comíamos leche, pero... No, pero eso era leche con azúcar dentro de un pitillo y uno le comía hasta el pitillo, ¿no? Ahora voy a decir algo que yo no extraño y que sé que a mucha gente le gusta, pero yo no... Pues hay que vuelvan las solteritas. Nunca me he gustado las solteritas. Pues, de niño. Una galleta anaranjada con una crema radioactiva. ¡Ah! Por el grande también. Nunca le vi como la gracia de eso. Y hay gente que muere por las solteritas. Las solteritas como si no fuera dulce, le echan arriba lecherita. Claro. Eso es como que ya es dulce. El pato yo le eché un poquito de lecherita arriba para que te sepa más dulce. No, y se acuerdan que había también un producto, sobre todo en la época de nosotros, que era echarle como pepitas de colores a todos. Es que le echaban como así unas pepitas de colores. Ese era el topping. Ese era como arequipe, crema. Las donas también. Leche condensada, pepitas. Esos eran los toppings, esas pepitas de que están hechas. El combo diabetes. ¡Eco! Una cosa que me daba mucho miedo en el colegio, pero esa vaina sabía muy rico, los raspados. ¿Por qué te daba miedo? Pero me daba miedo el man que los hacía. ¿Por qué? Porque era un man así como con poca presencia. Nunca le dije lavarse las manos. O sea, el lavado más cerquita del man estaba a tres barrios. Él nunca dijo, ¿cuántos raspados? Y uno chupaba eso como teta. El lavado de manos del mar era este. Lo que sí me ponía mucho a pensar eran los frascos con canilla de donde dispensaba las cosas de colores, cerraba ahí, pero quedaba todavía ahí. Y había moscos, abejas, hormigas. Esa melaza no era light. Como raspado cero. Pero eso sabía muy bueno. Pero eso yo no sé. Y uno tocaba así que el cerebro como que dolía. Cuando el cerebro... Claro, cuando es muy frío. Que es muy frío, que el cerebro como que se pega a las paredes. Y uno es como, Dios mío, me dio un derrame aquí. Esto es un derrame. Y dura como cuatro segundos. Sí. Monólogos, sin propina, monólogos. Monólogos, sin propina, monólogos. Monólogos, sin propina, monólogos.